Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal y estamos en un nuevo vídeo por fin Hace tiempo que nos traía vídeo y ya tocaba traer algo y hoy os traigo un evento Pues ya sabéis, 2K20 ya ha empezado a traer eventitos en el parque Hemos tenido Rufles, que no podemos jugarlo en Europa Hemos tenido lo del Dodgeball Hemos tenido también lo del Conqueror, que es un poco decepción, un poco desastre Porque las recompensas son un poco caca Y hoy ha sido uno de los nuevos eventos en NBA 2K20 que se anunciaron en el trailer Hoy ha sido el evento de la caza del tesoro, Treasure Hunters Como estáis viendo, el parque ha cambiado totalmente Solo durante unas 4 o 5 horas más o menos Cambió el parque súper guapo, o sea, por favor 2K, dejad este parque Y salía un mapa, un mapa del tesoro en una zona aleatoria En mi caso, lo estáis viendo en pantalla, que fue justo ahí, ¿vale? Cogí el mapa y ahí me tocó, ¿vale? Ese mapa tiene unos objetivos, en mi caso tenía Visita la peluquería de Dog, juega al disc golf Y tienes que jugar 5 partidos del 3 contra 3 de pista completa, ¿vale? Porque te añaden 2 pistas de 3 contra 3, pero de media pista Pero tienes que jugar la vista completa también Como estáis viendo, pues tienes que hacer esos objetivos, ¿vale? Todo el mundo tiene los mismos objetivos Y tienes que hacerlos antes de que se acaben esas 5 horas Y te darán unas recompensas Que luego hablaremos de las recompensas, ¿vale? En este caso estáis viendo que estoy aquí, pues, en el Dog No tienes ni que cambiarte el peinado Ni tienes que hacer absolutamente nada Solo con entrar y salir, ya veis, que entra el desafío Y ahora, para ir al disc golf Lo único que tienes que hacer es ir Estáis viendo en cámara rápida, ¿vale? Tienes que ir al restaurante ese nuevo que han abierto Que está ahí abierto, pero que no puedes entrar Le das a jugar al disc golf y ya te da el desafío No tienes ni que jugar Luego le das al círculo o al star Me parece uno de los dos Te deja salir del disc golf Y no tienes ni que jugar Y aquí estáis viendo un poco unos partidos Aquí, ya digo, voy a ir muy rápido Porque es mucho que tenía que traer Son como 4 o 5 horas Y los tengo que traer en 13, 14 minutos Para que se os haga bastante a menos Ahí veis un green Ahí veis cositas, ¿vale? Estaréis viendo bastantes cositas Ahora mismo lo que estábamos haciendo era jugar Teníamos que jugar 5 partidos de 3 contra 3 Da igual si los ganas, da igual si los pierdes Ahí veis que estoy perdiendo partidos Creo que pierdo 3 partidos y gano 2, ¿vale? Jugando con randoms totalmente Luego ya más adelante veréis que juego pues Con Cristian, con algún suscriptor, etc, etc, etc Y me encuentro de todo tipo de gente Por culpa del logo Bueno, eso lo hablaremos después seguramente Tenemos un ratito para hablar entre nosotros dos aquí Tú que estás viendo este vídeo Y yo que estoy hablando contigo Sobre el tema del logo Y sobre la actitud de la gente Bueno, para no enrollarme mucho Lo que tienes que hacer es seguir los objetivos Intenta ir con amigos Porque con random es casi imposible Si quieres los de jugar Pues juegas con randoms y tal No pasa nada El problema viene cuando tienes que ganar los partidos Porque más adelante tienes que ganar 5 partidos Y ahí con random se te complica mucho la cosa Ahí veis que volvemos a perder el partido Ya digo, yo paso todo muy rápido Y aquí veréis mi victoria, ¿vale? Mi primera victoria de esos 5 partidos que había que jugar Ya digo, yo iba jugando con vosotros Algún suscriptor Me encontré a algunos de vosotros Incluso estuvimos hablando por el micro con algunos Todo súper guay, ¿vale? Pero el tema del logo, chicos El tema del logo yo pensé que sería algo Que me traería cosas divertidas De jugar con vosotros Mira, ahí veis como gano Que jugaría con vosotros Que estaría pues todo divertido Que queda visualmente muy chulo Pero madre mía, chicos Madre mía la de guiris Y americanos que se meten en servidores europeos Que te vienen a jugar porque tienes el logo Y cuando te ganan Porque tú estás... Yo solo quiero jugar Solo quería jugar los partidos Me daba igual ganar o perder Me daba exactamente igual Lo que quería era jugarlo rápido Quería que fuera algo rápido Y la gente se te pone a tryhardear Se te ponen en plan hardcore Para que te ganen Ganar el partido Y decirte cosas Y decirte tonterías Y bueno Tuvimos que vivir con eso Pues tenemos que vivir con eso Es lo que hay Aquí estáis viendo Como gano ya el segundo partido Sería mi quinto Con un green light Ganamos con una canasta ganadora Mía, por cierto Que no veas como enchufa este Y ahí veis Que ya me dan Los de contramaestre Los desafíos de contramaestre Ponerte los auriculares Conseguir dominio 5 veces en el parque Y ganar 5 partidos De 3 contra 3 De pista completa Estos son una fumada Pero fumada Fumada Te pones el auricular Y ya te los da Y aquí estoy con Aquí estoy con Cristian Y con Swaggy Vale Con Ayr Cristian Os dejo su canal En la descripción también Y aquí teníamos que ganar Vale Aquí había que ganar Si o si O sea teníamos que ir Muy tryhard Teníamos que ir rápido El tiempo apremia Eran las 12 Cuando empezó el evento Acababa a las 5 de la tarde Está la hora de comer de por medio Había que hacerlo rápido Vale Ahí veis otro green light Esto es una locura Vale Mi arquetipo Yo no sé que le pasa Que desde que le saqué Cierta insignia Que igual os enseño en un vídeo Enchufa lo que no está escrito De verdad Enchufa una pasada No sé A mí me está Me tiene encantado este jugador Aparte de ganar los partidos Había que sacarse el takeover El dominio Y esto es muy difícil En el parque cuesta muchísimo Sacarse el takeover Y más en mi jugador Que no es muy bueno Tirando el movimiento de inicio Ya veis que bueno Aquí me lo saco una vez Y tal Te lo tienes que sacar 5 veces Y no es fácil Vale Y en el 3 contra 3 Es mucho más difícil Si eres base Si eres pivot El takeover te lo sacas Súper rápido Vale Con rebotes y tal Ya te lo vas sacando Pero el de creador de tiros Con un organizador Que de media distancia No es tan 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 consistente Es muy Pero que muy difícil Y ahí ganamos El primer partido Vale Entonces teníamos que ir rápido Vale Y ojo con este partido Quiero hacer un poco de hincapié En este partido en concreto Porque es que no entiendo La gente juega muy raro De verdad Supongo que también estaría con los desafíos Porque yo no lo entiendo Hago una bandejita Y quiero que me digáis Que hay en común Entre esta canasta Esta canasta que hay aquí también Que ahora vais a ver Esta canasta de aquí Y la siguiente canasta Que también Eso es Esa canasta también Que tiene en común todo Bueno aquí Green light Vale Aquí tenía que hacer un green light Pero esta canasta de aquí También Que tenía en común Esas canastas Bueno no era canasta Era un fail Que todas fueron en aliup Nos estaban jugando a tirar aliup Hasta que pudimos más o menos defenderlo Nos estaban haciendo mucho daño Con los aliup Pero bueno Ahí veis un green de swaggy Que es un pivot Con el takeover de tirador Y es una amenaza interior O sea se lo hizo bajito Para tener el takeover de tiro Imagino No se como se hizo el jugador Pero una locura Que un pivot tenga ese takeover Nos hacen un verde Yo hago otro verde Se lo devuelvo Le digo Escuchame Aquí va verdes No me gana nadie Vale Porque aquí yo Pues estoy haciendo bastante pupita Meto otro triple seguido Back to back triples Y bueno pues hay que ganar el partido No voy corriendo al contraataque Y vienes 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 Salta Sabia que ibas a saltar Y efectivamente tiro desde debajo del aro Una bandejita Muy pero que muy solo Vale Aquí bueno pues Aquí me regalo un poquito Con un matecito Cuidadito con el matecito Que acabamos de pegar aquí Y ya para acabar el partido Un mate a dos manos Ganamos el partido Segundo partido ganado Vale Nos quedan otros tres Y tenemos que sacarnos el takeover Cuatro veces más Vale Jugamos contra Estos creo que eran suscriptores Vale Porque nos entraron varias veces Nos ganaron Vale Antes de ese partido Nos habían ganado otro Así que bueno Este se lo devolvimos un poquito Vale Porque si estáis viendo este partido Es que hemos ganado Aquí estáis viendo solo highlights míos Vale Y ya está Y si te molesta Pues cierras el vídeo Oye es mi vídeo Y si yo quiero poner solo highlights míos Y verdes de Cristian Pues los pongo Y ya estaría Bueno pues traes un green ahí en movimiento Ya digo que aparte de tirar otro green en movimiento Aparte de ganar el partido Teníamos que sacarnos el takeover Que en mi caso Joder con los verdes Ya vale de meter verdes Tíos ahí me saco El segundo takeover Me faltan tres Por sacarme todavía Lo que pasa es que no llevaba mucho la cuenta De los takeovers Estaba un poco perdido Y ahí Cristian Ganamos el partido El tercer partido ya Ya nos quedan solo dos Hay que seguir jugando Venga vamos a seguir jugando Contra más gente Suscriptores Quien sea no sé Pero hay que jugar rápido Yo quería jugar porque Era la hora de comer Había la hora de comer Teníamos que empezar ya A ponernos las pilas Para afrontar ya La última recta del evento Con los desafíos hechos ¿No? Así que aquí estamos Voy a reducir un poquito más los partidos Porque ya se nos está haciendo muy largo esto Y aquí me voy a cansar Y Cristian pega una cagada Y se queda sin takeover Estábamos haciendo Cristian y yo Pues una vez te lo sacas tú Una vez me lo saco yo Pero si alguien la caga Pues vamos a ganar el partido Y ya está ¿Vale? Entonces Cristian la pegó la cagada Y ya veis que Swaggy Es pivot Amenaza interior Y se saca el takeover de tiro Y pero bueno Ganamos el partido Queríamos ir a por victorias Y luego ya si eso ¿Vale? Si eso ya vamos a por lo del takeover ¿Vale? Vale Pues ganamos este partido Es demasiado largo No me gusta este partido Que lo alarguimos mucho Vamos al final directamente 20-21 Vamos ganando Tienen el balón ellos El jugador con takeover De creador de tiros Yo también tenía el takeover De creador de tiros Me faltaban dos Sacármelo dos veces Pegan un mate Y se nos ponen por delante ¿Vale? Y bueno Vamos a ir con calma Tengo el balón Tengo el takeover De creador de tiros Puedo hacer tiros en movimiento Puedo tirarme algún melón que otro Me tiro un melón punteado Como tiene que ser Me cogen el rebote Swaggy Maravillosamente Y eso solo puede significar Ganasta Y por fin Me saco Uno de los objetivos Que era ganar Los cinco partidos Ya veis que me queda ganar Los cinco dominios En par Pues tras un rato Haciendo el canelo En tres contra tres Me di cuenta De que también podía ser En el dos contra dos Me dijeron Oye juega dos contra dos Que es más sencillo Para un jugador como tú Que te pongan bloqueos Y simplemente te lo sacas A base de bloqueos Y tirar en movimiento Pues tenías toda la razón Swaggy Tenías toda la razón Verde Y aquí estoy en el dos contra dos Que sinceramente Dominamos Cristian y yo Dominamos en el dos contra dos Que locura La racha que nos hemos hecho Ganando partidos A full Hemos perdido uno entre medio Pero ha sido una locura Ahí veis que me saco Otra vez el takeover Ya llevo cuatro Vale Ya llevo cuatro Pues me lo saco un montón de veces Porque Cristian también necesitaba Sacarse su takeover Vale Ganamos el partido Esto no cuenta para las victorias Y aquí 19-4 verde Nos ganan el partido Vale Bueno oye Que le vamos a hacer Seguimos otra vez Entramos otra vez Cristian me hace así Que pasa Que pasa Por que Cristian Por que me haces eso Dos pivots Dos pivots Y nos estaban con el micro Eran suscriptores Estaban haciendo risas raras Y efectivamente Nos estaban jugando con el interior Pinta feo Pero le robo el balón Le robo el balón Digo mira a mi me tienes cansado Toma Te la robo Y verdecito que te viene para el canto Es que no A mi no me puedes jugar así Te pego otro verde Otro verde Esto no puede ser Hombre claro que si Ahí robamos otra vez el balón Porque estamos ahí Con un lince en defensa O sea Mike Wang Los robos sobre el balón Si que me los tienes que tocar Pero las líneas de pase Ni se te ocurra Porque las tengo ahora mismo Aquí vale Me saco otra vez el takeover Y bueno Se me acaba y tal Porque estaba haciendo Lo que es tirarme melones Vale Para que Cristian También se sacara Su takeover Y así pues nos sacamos Los takeovers a la vez Y hacemos los desafíos Y tal a la vez Vale Lo que pasa es que a Cristian Le faltaba un partido De tres contra tres Por ganar Porque vino un poco más tarde Que cuando yo me puse a jugar Y tal vale Entonces bueno Pues aquí tenéis Pues un poco Mi experiencia en el dos contra dos Ya digo Catorce cero dieciséis Cero Cristian Se saca el takeover Con el pivot Se cambió al pivot El pivot que tiene Para jugar al parque Y empezamos a reventar Pero reventar Lo que no estaba escrito Yo aquí me pegaba Para sacarme mis takeovers También No llevaba la cuenta De los takeovers Vale no sabía si llevaba Cuatro, cinco, seis, siete No lo sabía Así que digo Bueno da igual Pero luego me di cuenta Vale De una cosa Cuando tú te sacas ya El objetivo Aunque tú estés jugando Ya te cuenta Como que te lo has pasado Significa Que los siguientes Que has desbloqueado Es decir Los de capitán Que me faltaban Ya los tenía desbloqueados Aunque yo no supiera Cuáles eran Ya estaban desbloqueados Y aquí hicimos mucho la guarra Porque me faltaba Por sacarme el takeover A mi queríamos asegurar Y me puse a coger rebotes Que Cristian se tirara melones Y yo a coger rebotes Para sacarme el takeover Porque llevábamos 20 puntos Y efectivamente Hago un verde Ganamos el partido Me saco el takeover Y ahora vamos a ver Los siguientes objetivos Vale veis que ganamos Y tal Nos salimos de la pista Se abre el mapa Me da los objetivos Y se me desbloquean Los de capitán Con dos ya cumplidos Por lo tanto Solo teníamos que hacer Cinco mates en el parque Y siete asistencias Que daban Veintinueve minutos De evento Ponme por favor Tú que estás editando esto Ponme por favor Música De tensión Porque no puede ser Ahora hay que sacarse Las siete asistencias En un partido Porque ya hemos hecho El objetivo que era Ganar con 23 puntos Como equipo Y ganar un partido Por 10 Que justamente fue el partido En el que desbloqueé El que habéis visto antes Ya llevábamos una asistencia Ahí viene la segunda Venga va Tenemos que ir rápido Por favor Otro pase a Cristian Se la doy Tenemos tercera asistencia Yo se la intenté dar Al de Rosa Pero es que el de Rosa Me la daba mucho Sería suscriptor Y me la pasaba mucho Tenemos cuarta asistencia Y venga va Seguimos por favor La quinta La quinta Cristian Grande Cristian Cristian con el pivot La verdad es que no juega Nada 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 mal Hay otro pase Cristian Que pilla la puerta atrás Perfecta Tenemos sexta asistencia Se saca el takeover Venga va Cristian Es el momento Te tengo Te tengo Tienes que acabar Séptima asistencia Ya la tenemos Que tenemos que hacer ahora Ganar el partido Hay que ganar el partido Verdecito Verdecito que te vino Hay que hacer un verde Ganar el partido Porque Cristian también Necesita ganar un partido De tres contra tres Y ahora viene el partido En el que por fin Cumplo mi objetivo Que eran los cinco mates Este estaba súper tenso Porque mirad que me hace Bandeja Toma ya Estoy solo otra vez Bandeja otra vez No tengo mates en movimiento todavía Voy otra vez solo contra ataque Yo les dejaba tirar Vale estaba haciendo un poco la guarra Me hace eso Me hace eso que es muy raro Y venga bandejas Y venga bandejas No hacía ningún mate hasta ahí Ahí por fin me hace un mate Y aquí me hace otro mate Voy por faena Necesito mates Voy corriendo, corriendo, corriendo Otro mate Claro que sí Ya llevo tres Creo Creo que llevo tres No sé si esto Esto cuenta como mate también Por lo visto cuenta como mate Perfecto Va solo y hace una bandeja Hace una bandeja A mí me da algo A mí me da algo Otra bandeja Que te queda un mate Te queda un mate Otro mate Bien, 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 bien Pero nos ganan el partido Y ojo lo que me dicen Cuidado Easy man Easy game Dice el tío Easy game cuando yo estaba yendo por los mates Que me daba igual el partido Pero bueno Teníamos completado el evento Por fin completábamos la caza de tesoros Eran las 4 y 55 de la tarde Y el evento acababa a las 5 Así que Por la raspa Cristian no se lo pudo sacar Pero bueno Lo veréis seguramente en su canal Y estos son los premios Te dan 4 premios a elegir Solo puedes elegir 2, ¿vale? O ropa O unos boosts de 10 partidos O 5000 5000 VCs Muy pobre La verdad Para lo que has jugado Es muy pobre Yo cogí la ropa Porque queda chula, ¿vale? Y nada Eso es el evento Ha sido muy rápido He intentado comprimirlo Lo máximo que he podido, ¿vale? Ahí veis como me pongo la cinta Y el parche El parche lo llevaré durante Pues hasta que me canse, ¿vale? La verdad me parecen muy pobres Los premios Muy pobres Muy pobres Creo que tienen que dar Algo más en todos los eventos Porque están siendo muy pobres Las recompensas Así que nada Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!